Y en Australia, después de los incendios forestales y de las lluvias intensas, una nueva amenaza llega a ese país. Se trata de una invasión de arañas cuyo veneno es mortal. El aumento de la población de este arácnido se debe a la humedad del ambiente y al calor de los últimos meses. Esto creó las condiciones tropicales perfectas para su reproducción. Las autoridades de Australia están en alerta y afinan un plan de acción para reducir este problema.